Correr para Paisandú, punta zurda el ataque, arco de calle Colón en el estadio de Artigas, la toca corta Arismendi, entregó para Germán Andrada, arregató, pego en el palo, pego en el palo, milagro en el arco de Florida, la busca Paisandú, se viene igualmente con la pelota Paisandú, engancha Germán, se viene Andrada, linda engancha, manda al área, le queda Arismendi, engancha otra vez, le va a pegar a cómoda para la zurda, el palo de Sancho en el fondo, queda por así nomás la vuelta de los Santos, ahora se viene Flaco, otro enganche, dejó el tendal, arregató, golazo, golazo, golazo del Paisandú, golazo de la figura que tiene Paisandú, golazo del flaco, del pole funcional, del hombre que ha jugado en todos los puestos, chapó, chapó, flaco, golazo, Lucas de los Santos, apiló un hombre primero, la cual dejó dos prendidos en la jugada, acobó con piernas zurdas, arregató, la pelota picó y sin pedir perdón, se metió al fondo del arco de Germán Pícora, golón de Paisandú, golón de una de las figuras del equipo de Juan Martín Parodi, apareció el 17, Lucas de los Santos, gana Paisandú, uno a Ciro Rodrigo. Sí, qué golazo la verdad, la agarró afuera del área y tuvo lo que no tiene que tener un jugador, qué dudar, bueno, no lo tuvo, tuvo 100% de decisión para ir para adelante, enganchar a un jugador, patear al arco, entró rastrero sobre el palo derecho del arquero, un golazo y bueno, merecido, estuvo un acero de Paisandú. El gol, Charrúa y Radio Paz, lo relató Alexi Batista, lo comenzó Rodrigo Frugoni. Frugoni, sí, de Benigoni, corre por punto derecha, se pega la raya, va a tocar más atrás para Maximiliano Andrada, lindo pase, linda movilización, se viene el Maxi, se metió al área, está el segundo, viene el Maxi, ¡Gol! 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 ¡De Paisandú! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Paisandú y Maxi Andrada, otro de los grandes jugadores, de los grandes baluartes que ha tenido este equipo de Juan Martín Parodi apareció por punta derecha por Río Berigoni ganó metros 40-50 metros apareció Maximiliano de Odanos, habilitó de forma fantástica el número 7 al número 4 que se metió en el área y con unos nervios tremendos, te digo, ¿no? definió abajo el hijo del alcance de Gernon Pécola a los 29 minutos de juego del segundo tiempo esto está liquidado señores, Paisandú 2 va a ser campeón nacional de selecciones en Sub-17 Florida sigue Río Berigoni era tal cual lo esperado, ¿no? Florida todo arriba contragolpe, Benegoni una velocidad impresionante, una velocidad de traslación que empezó en el campo de Paisandú, llegó casi al córner, un poquito antes ahí hacen la triangulación, le queda a Maxi Andrada que entra al área hubo un momento que me parece que dudó sin pasarlo, sin pegarle al arco, pero cuando por fin se decidió la partida de Angel Arco golazo para Paisandú que pone 2 a 0 el gol en Radio Charúa y Radio Paz lo relacó Alexi Batista lo comenta Rodrigo Fruboni se viene Paisandú, ahora viene en el centro sobre el área, está el tercero cabezazo gol, gol, gol de Paisandú gol de Paisandú, gol de Paisandú Pastorini Pastorini número 8 en la espalda se metió en el callejón del número 9 como perico por su casa después del centro de la punta derecha apareció el tercero, apareció la frutilla de la torta apareció el que le pone la lápida a este encuentro aquí en el Campeones Olímpicos apareció el flaco Matías Pastorini a los 41 minutos de juego el segundo tiempo dice que Paisandú golea a Florida 3 a 0 a la salida de un tiro libre vino llovida de la pelota Pastorini que la cabeció muy tranquilamente la verdad libre de marca le cambió de palo y bueno, y pone la frutilla de la torta el 3 a 0 un resultado también redondo para un campeonato como lo ha sido redondo para Paisandú me parece que excelente lo que están mostrando estos gurises a la pierna tan 길 ¿Cuál había sido el momento más complicado para paisando? Él lo decía, que como no era la definición por penales, ¿cuál iba a indicar cómo era el momento más complicado? El momento más complicado por los mismos, tanto cuando enseñamos que empezamos la serie, a ver cómo han pasado el segundo partido, como que ganaban el tiempo en el Convue, las partidas que tienen, es un partido barrio, el equipo del segundo, creo que a partir de ahí, reconocieron como unidad, como grupo, como entiendo que era lo que presentíamos, les gustó, se convencieron, y bueno, después fueron el calor, nada de estar, pasito tras pasito, como siempre hicimos nosotros, se miraron más lejos, y bueno, creo que lo que hemos jugado, muy firme, muy convencido, que era la patria del segundo. Pero, por lo que, la mamá no se ve como un técnico, la verdad, el título es este, que es el número que cae de ondas para paisando de 90, a nivel de todo el culto de Santero, y todo el mundo de Oriaga, ¿no? Hay algo que lo... lo que pudiste que se hacía, que por acá fuera, eh... quedar, quedar en la tiga, quedar en su apuntos, quedar, eh... como protagonista de... en el punto de la fuga que se puede hacer con la Copa del 90, con la Copa del 90 para Paisalón. Y no solo eso, sino de la manera que me lo grabaron, creo que cierran todo. Él sigue muy contento, muy contento. Yo sigo en ti.